Este precioso canto, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad Cantar este precioso alabanza, Gloria a Jesús Aleluya, Gloria a Dios Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad Hay poder, poder, sigo al poder En Jesús, Él murió resúnticos Hay poder, poder, sigo al poder En la sangre, Él murió resúnticos Hay salud, salud, sigo al poder En Jesús, Él murió resúnticos Hay salud, salud, sigo al poder En la sangre, Él murió resúnticos Hay amor, amor, sigo al poder En Jesús, Él murió resúnticos Hay amor, amor, sigo al poder En la sangre, Él murió resúnticos En la sangre, Él murió resúnticos Que vive, y a su nombre En Jesús, Él murió resúnticos 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 Y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y tosar seguridad Alguien está aquí, yo sé que es Cristo Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Puede bautizar, yo sé que es Cristo Puede bautizar, yo sé que es el Señor Yo siento el vencer a un Cristo de poder Lo siento el vencer, el Cristo de poder Lo siento el vencer, creyente desde el cielo Alcance a mi lado, quien me ayude a vencer Alguien está aquí, yo sé que es Cristo Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Puede bautizar, yo sé que es Cristo Puede bautizar, yo sé que es el Señor Lo siento en mi ser, a un Cristo de poder Lo siento en mi ser, en mi vida Lo siento en mi ser, que ángeles del cielo A cambio a mi lado, quien me ayude a vencer Alguien está aquí, yo sé que es Cristo de poder Hay poder, poder, sigo al poder En la sangre que es, en la sangre que él perdió Hay salud, salud, sí, igual salud En Jesús, que él murió, resucitó Hay salud, salud, sí, igual salud En la sangre que es, en la sangre que él perdió En esta tarde, hermanos Que vive, y a su nombre, y a su pueblo Tanto es el nombre de Dios Y el destino de ser alabado Y el destino de ser honrado, amado Rey Aleluya, gloria, gloria a Dios Hay poder, poder, sigo al poder En Jesús, que él murió, resucitó Hay poder, sigo al poder En la sangre, pero más fuerte, hermanas Más fuertes, que él murió, resucitó Hay poder, sigo al poder En Jesús, que él murió, resucitó Hay poder, sigo al poder En la sangre, que él perdió Verdad que, oh poder, le Dios Cargobo, calac, hermanos Ija, escuche, minas, que haban Ocheri, Dios Hayan, pa' aplauso, chéter, caslic, Dios, hermanos Quería, re, ocho, am, a ma'ez Que juto, palacac, asle, mal, hermanos Que van a cantar este precioso canto También cantamos en corrido, hermanos Adoremos, adoremos al Santísimo Que van a cantar este precioso alabanza Dedicado a Jesús sacramentado Quería, re, ta, gen, ca, yo, ne, malo, ij En esta tarde, hermanos Amén Hayan, pa' fuerte los aplausos A Jesús sacramentado Que coliquen el sagrado, hermanos Gloria a Dios Aleluya Adoremos, adoremos, adoremos Eternamente Al Santísimo, al Santísimo Sacramentos del altar Adoremos, adoremos, adoremos Eternamente Al Santísimo, al Santísimo Sacramentos del altar Consolemos en las penas Al Sagrario con María A Jesús de Eucaristía A Jesús de Eucaristía A Jesús de Eucaristía Dios excelsa, bajetá A Jesús de Eucaristía Sacramentos del altar Sacramentos del altar Adoremos, adoremos Adoremos, adoremos, adoremos Eternamente Al Santísimo, al Santísimo Sacramentos del altar Adoremos, adoremos, adoremos Eternamente directores Al Santísimo, al Santísimo El sacramento de la etapa, consolemos en las penas, al Sagrario con María, a Jesús e Eucaristía. Dios excesa, majestad, consolemos en las penas, al Sagrario con María, a Jesús e Eucaristía. Dios excesa, majestad. 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 Dios excesa, majestad.